¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Lucha Libre, Mitos y Verdades. Estamos en la sección Intimidades y hoy tenemos a una gran estrella con nosotros, el profesor A. K. L. Buenas noches. Y hoy pues aquí estamos, presentes gracias por la invitación. No, gracias a usted profesor por acompañarnos, es el honor. Y pues aquí para hacer una breve reseña de su trayectoria, ¿a los cuantos años empezó usted practicando lucha libre? Sí, practicando lucha libre. Ha sido como los 15, 16 años empezó a entrenar lucha libre. ¿Con quién inició? Inicié en el gimnasio, no sé, empecé en el gimnasio Gloria, ahí con Panchito Villalobos, con Paz Descanse. En el gimnasio Gloria me salí y me fui a Alinjuve, que está aquí en Marta 89 y después se hizo el CREA. Después de ahí entrené con Felipe Jambli, para descanse en el Jambli con él. Este, de ahí, regreso al CREA, bueno, entrenaba en el CREA y con Felipe Jambli, y empiezo a luchar en la Arena Clas. Después de la Arena Clas, me ve su visito y me lleva a entrenar a luchar con él. Entonces entreno con su visito, también en un gimnasio que tenía ya por Rojo Gómez, y la 2.49 tenía en su gimnasio, y también entreno con su visito. Y ahí aquí mismo en la CREA, con las Panteras Rojas, con Jungla Negra y con Osiris. Osiris fue campeón olímpico, se trajo el segundo lugar en lucha olímpica en las olimpiadas de la UZ. Y él era el que nos enseñaba ahí. Lucha Libre, posteriormente, igual con el Villano I. Estuve también entrando con él. Y una temporada que siempre se me ha olvidado mencionarlo, con el enfermero en Arena Nes. ¿A los cuantos años debutó y en qué arena se lo recuerdan? ¿En qué lugar debutó? Pues debuté en 1980 en San Francisco, Mazapa, allá por las Pirámides, el 20 de noviembre de 1980. Luché como el canalla, recuerdo que en ese entonces, igual ya tenía yo mi máscara, mi equipo, y subo a luchar, la máscara no me quedaba justa, como me quedaba un poco grandecita, y me amarro la máscara, todo lo que era. Y salgo a luchar, con él, te toca, sí, ahí voy. Era mano a mano contra el Yeti. Y subo a luchar, pues a la primera caída ya me dolía la quijana. Ya me quería quitar la máscara de la presión. ¿Y lo fuerte que se la había amarrado? ¿Fuerte que me amarré? No, o sea, nunca supe cómo era, cómo las veía de estrellas. Dije, no, la tengo que amarrar. ¿Pues cuál amarrar? Bueno, sí me la superamarré y apreté. Me la quería quitar, 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 ya no la aguanto. Sí, pero sí, el rival no, el referéndose, ¿qué traes? Ya no la aguanto. Y me dijo, no, aflojala tantito nada más. Y me llamó, no es el puro llegue, nada más. Y dije, ah, bueno, yo no sabía. Y sí, ahí fue, ahí es donde iniciamos en 1980. En 1980, como el canalle. El canalle. Sí, ¿cuál fue su primera garantía? Su primera garantía, ahí fue, este, 100 pesos que me dio. ¿Sabe quién, quién me llevó? Cuando estaba la fraternidad del santo, me llevó Kenji Kaplin. En ese estado estaba Kenji Kaplin y tarde yo le cura, de parejas. Y ellos me llevaron, oye, chamaco, ¿quieres ir? Sí, sí, quiero ir. Y, este, y ahí, ahí estamos, ahí fuimos. ¿Tu papá? Y, este... ¿Y 100 pesos le dieron? Sí, 100 pesos me dieron de la fraternidad del santo. Tenían las oficinas, más no recuerdo, aquí en el eje central. No recuerdo bien, ¿saben por qué? Porque mi hermano, el mayor, me llevaba, trabajaba en la compañía de luz. Y no recuerdo quién de ellos trabajaba en la compañía, en la compañía de luz, o alguien que estaba ahí en la fraternidad del santo. Y ya me llevó, y, este... Y, y sí, no, nos llevaron a luchar, bueno, me llevaron a mí. Y a mi hermano, hace que mi hermano me embarcó, pues fue la primera lucha. La primera lucha que se dio. Oye, ¿y por qué es tu gusto por la lucha libre? ¿Qué fue lo que lo animó o lo motivó para ser luchador? No me gustaba la lucha. Yo soy de la Colonia Río Blanco, un barrio que está cerca de... de la Morelos, de la Joya, del Quinto Patio, de la Bondojito, la 20 de noviembre. Ahora sí que estábamos en medio de todas esas colonias, pues en el barrio igual teníamos que hacer frente a... o sea, lo que comenzamos para sentar, igual. Ahora es bullying, igual. A mí, a mí de chavito también me hacían mucho bullying. Yo, yo siempre tuve mamitis, siempre estuve muy pegado a mi mamá, y me hacían burla y todo, pero... yo empecé a despertar en la secundaria, en la escuela secundaria número 57, ahí en la Río Blanco, y ahí fue donde me querían quitar mi dinero, pegar y empecé a sacar la casta que traía yo. Entonces, por eso empecé a entrenar. Yo entrené box, karate, estuve en el pentathlon, todo eso, por lo menos para aprender a aprender. La lucha libre no me gustaba. Me decía mi hermano ya, mi hermano ya me decía mi hermano, vivíamos en la seta de Aragón, y ahí está toda la casa de mi mamá, y él vive en la seta de Nexacualco. Entonces, un día se va, un día casado se va, y me dice, oye hermano, ¿qué crees que hay función de lucha libre ahí, en el gimnasio Nueva Xacualco? Dice, vamos. Le digo, no, que me voy a llevar a esos payas, pero vamos para llevar a la jefa. Bueno, pues vamos para llevar a la jefa. Y sí fui, y no nos gustaron las luchas. Volvimos, sí, pues llevar a la jefa, no nos gustaron las luchas. La tercera ocasión, ya le empecé a agarrar sabor a las luchas. Ya me empecé a meter, ya empezamos a ir, y dije, a la Nesa, dice, vamos a la reina Nesa. No, ¿qué vamos? Dice, va el santo. Vamos a llevar a la jefa. Ya va, vamos a llevar a la jefa. Pero si la función empezaba a las ocho y media, cuarto, para las nueve de la noche. Me mandaba desde las cuatro de la tarde apartar los lugares, o sea, porque enumerados ya no había. Se ve que nos agrada. Y ahí me mandaba a desecampar, apartar los lugares, ya llegaban ellos ni campantes. Pero sí, llega el momento que me dice, vamos a tener una lucha libre. Entonces, pues órale, y ahí empieza ya el gusanito. Y le repito, yo le decía, ¿qué les voy a ver a esos payasos maromeros? Y aquí estoy de payaso maromer. Pues no, payaso maromer. Dando clases, dando clases. Dando clases. Dando clases, enseñándonos. Usted es un digno representante de la lucha, porque como mucha gente la ha criticado, que son payasos maromeros, pero a mí me gustaría que cualquier gente, cualquier persona que se apruebe a criticar a los luchadores, que se sube cinco minutos a un rey. Esa era la palabra que teníamos antes. Súbete cinco minutos. Ya sea a entrenar, o a luchar con nosotros. O hacer lo que nosotros hacemos. Cinco minutos. O aguantar una llavecita. Nada más cinco minutos. Y antes era difícil que el público se le acercara a lucharlo, o que lo tocara, o que lo volteara. Lo podía tocar en el sentido de... Ahí. Si es de carne y hueso. Yo recuerdo, era niño, y fui al cortijo, y vi a Demón. Y me acerqué y le toqué sus zapatillas. Era yo feliz. Y así a los gemelos de habla, igual los vi, le toqué la máscara. Pero una cosa es tocarla, que otra. Ya como retarlos, ¿no? Exactamente. Como retarlos, como ventarlos. Y este, ¿por qué? Porque la gente le tenía miedo al luchador, y al luchador, esto sabía. Miedo y respeto, ¿no? Miedo y respeto. Sobre todo respeto, ¿no? Pero sí imponía al luchador. Y ahora veo que... Que no, no, no. Ya no... No, este... Ya no brinda mucho respeto al luchador. Hay que decir. Hay que decir. Los antaños, ni respetos, pero muchos de la nueva obra. Que no, al contrario, hasta se llevan con el público. Se llevan hasta mentadas de mal con el público. Sí, desafortunadamente, ha habido una vertiente muy rara en la lucha libre, de que si ya no es... Con sus luchas extremas, con sus retos y sus palabrerías, ya no hay lucha, ya no hay el llaveo contra el llaveo, ya no hay la clásica lucha, este, a ras de lona, demostrar que... de qué están hechos los luchadores, ¿no? Sí, ya... Ya eso... Andan en el olvido. Se quiere rescatar, pero... Desgraciadamente, hay... Pues hay compañeros que... Que no están capacitados para luchas a ras de lona y se van por lo más fácil. Por lo más fácil que... Pues... Hay gente que le gusta, ¿no? Ni hablar. Profe, ¿cuál es su llave favorita que usted maneja? ¿Qué más se aplica? Lo que pasa que... Que tengo mucho... Yo como el canalla metía mucho los nudos que... Que se los enseño a... A mi hielera ahorita. Tenía yo el... El nudo canallesco. Pues necesitaría... Ahora sí que necesitaríamos... Este... Aplicárselo. Aplicárselo, ¿no? Pero este... Sí estaba el nudo canallesco. Y este... No, infinidad de... De nudos que hacía. Cuando cambio... Cuando cambio el nombre de canalla a Ice Killer. Ahí este... O sea, voy a comentar eso porque viene a... A lo mismo, ¿no? Al tema. De que este... Cuando... Cuando surge... Triple A, muchos luchadores cambiamos el nombre. Yo nunca perdí la máscara como el canalla. Ni he perdido la... La de... La de Ice Killer, ¿no? Y siempre he sido yo Ice Killer. Porque fuera y me comentaron No, oye, que hay otro Ice Killer. No, o sea, el único Ice Killer soy yo. Así es. O que se lo dieron a fulano de tal resultado. No, no es cierto. Soy yo. Este... El único y el original Ice Killer. El único y el original Ice Killer soy yo. Entonces, este... Cuando... Cuando cambio el nombre, Incluso yo... Yo tenía problemas personales con mi suegro. Mi suegro fue... Fue periodista en paz, descanse. Y, este... Me quería acabar a como diera lugar. Nomás porque me robé a su bebé. A su hija. Ay, por tan pocos de mejor señor. No cae y nada. Y me quería acabar. Y, este... Yo dije, me retiro de la noche. Yo no vivo de la noche. Pero... Pero cuando... Cuando me dicen, este... Ah, porque platicando con ella. Si es que mi papá va a querer acabar contigo. Yo no vivo de la lucha. Siempre tengo mi trabajo. Y, este... Y me dicen los muchachos. Oye, pero me quedo tu suero acabar contigo. Y dije, ya va. Y regreso a la lucha. Entonces, este... Ahí ya ando y es donde... Donde... O sea, hay una consigna que retira en el canalle de la lucha libre. Y ahí es donde me empiezo a... A foguear más, ¿no? A foguear porque los que empezaban y los estrellas los querían acabar con... Con el canalle... Y gracias a eso iban a tener más proyección en revistas. Antes no había televisión. Ok. Entonces, este... Eran cinco revistas, creo, y dos periódicos. Entonces, este... Era halcón, combates, luchadores, boxy lucha, knockout, periódicos a afición y ovaciones. De los cuales mi suegro y su hermano manejaban cuatro. Ah, pues, ¿no? Entonces, este... Aquel que me retirara iba a tener publicidad cada ocho días en las revistas. Sí, sí. En los periódicos. Y... Y a base de publicidad y que superan lucha, los hacían estrellas, ¿no? Estrellas, ¿no? O sea, sí. Entonces, este... O sea, sí. Y... Y me ve... Entonces, en ese entonces trabajaba yo para las empresas mexicanas de lucha libre. Ahora, este... Ahora, Consejo Mundial y me ve Toño Peña y me dice quiero hablar contigo y ya, este... Y ya lo veo y me dice oye, este, ¿qué? ¿Qué vamos a cascar? Estás con tus odios y le platicé. Y no te preocupes a mí tampoco me quiere. Le digo y dice piensa en formar mi empresa así, ¿cómo ves? Ahora mismo lo reducí. Dice, pero... Hay una cosa, dice, este... Como canalla ya dice lo que tenías que dar. ¿Por qué? Porque te pusieron obstáculos y ya está ahí. Hice un cambio de nombre. Para... Para mejorar, sí. Le digo, para mejorar, dices, sí. Le digo, si es eso, pues va. Y cambiamos el personaje. Entonces, para... Para que la gente no supiera que era yo Ice Killer, ya no meto los mismos. Trato de cambiar mi forma, dice. El canalla es uno y Ice Killer es otro. Entonces, ¿por qué? Porque igual, este... Me decía Toña Peña que nadie lo sepa. Si tu suero lo sabe, te va a querer acabar y te va a destapar antes de que... Y mi esposa nunca supo que yo cambiaba el nombre. Dice, oye, pero ¿por qué? Este es otro nombre. No, es el canalla, nada más que... Qué diferente. Ella supo que era yo Ice Killer cuando... Cuando sale la función de televisión de... 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 Del 15 de mayo de 1992 en Veracruz de AAA. No, que no habías cambiado el nombre. Si te digo, te lo dice a tu papá y adiós, este... Ice Killer. Por eso es que la mujer tiene todo el amor y todo el dinero. Ni todas las confianzas. Alguien nos comentó de que... Se sorprendió mucho un día que porque su papá los llevaba los domingos a las funciones de lucha libre que se subía a él y a sus dos hermanos al coche y que llegaban a una función y que los sentaban los niños y que les decía ahorita vengo. Que de repente salía su luchador, ¿no? Y que ellos los miraban y luchaban y todo. Y pues que terminaba la lucha y pues ya llegaba el papá y se preguntaba ¿Qué les parece? Que ellos no supieron durante muchos años que su papá era su estrella. No recuerdo el nombre del luchador. Si tú... Brillante. Brillante azul, algo así era el nombre. Entonces que hasta que un día en su casa pues veían mucho la maletita que el señor se subía la maletita al coche a la cajuela que entraban a la arena y que luego ya cuando salían que su papá salía con la maletita y la volvió a meter en la cajuela. Que un día los hermanos salió en la cajuela la maletita y pues que vieron el equipo descubrieron que su ídolo era su papá. No, pues... Es que... La verdad es que la lucha libre es tan maravillosa. Tiene tantos secretos la lucha libre. La verdad, tiene tantos secretos. Yo veo como las matemáticas, ¿no? Que para descubrirlos cuesta mucho trabajo. Y mis hijas sabían que yo era luchador pero no sabían en sí cuál era mi trabajo. Y había ocasiones en que llegaba y pues siempre pues he luchado vanidoso y con pesas. Un espejo grandecito como pequeño como de dos metros por tres, ¿no es cierto? Ahí para alcanzarnos a ver. Y si, si, termina uno de mañana se levanta y dice, va, el espejo y qué onda, qué onda. Y yo con todo el pecho así rojo para reventar. Me dice, ¿qué tienes? ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Cómo qué? Es que no me gusta verte así pues acá me voy a trabajar. ¿Cómo quieres que? Ana, yo soy luchador. El mecánico huele a grasa, aceite, en el azúcar así. Bueno, Pedro Navaja, pues que no huele Pedro Navaja. Pero, sí, o sea, es lo que dice. Y mucha gente igual dice, no, dice, no se pegan. A veces todo lastimado, a veces, este, no se puede nos entrar. También golpes en cox, bueno, al menos yo como persona y mis hijas me ven. Mi papá que nada más se hace pato, ¿no? Se hace guaje porque afortunadamente en mis trabajos también he tenido la oportunidad de, de, de dejar de, de ir a trabajar. Bueno, ahora yo había dos, antes, sube el aviador y nada más iba a cobrar. Entonces, a mi papá nada más está aquí de flojo ahí chadota, pues nada más iba al gimnasio regresado, me iba a lechar. Pero ahora que ya están entrenando se empiezan a dar cuenta. La hielera ahorita con su albertota que trae. Con su herida que trae. Digo, ¿qué? Vamos a estar haciendo pasos de la lepa antes. Vamos a, a entrenar o hacer limpieza. Igual, sus labores de casa son normal. Normal, al final de cuentas es una damita que tiene que... Que cumplir con sus obligaciones. Profe, usted empezó a los 15 años aproximadamente. Ahorita estamos hablando que tiene 34 años de trayectoria. No, yo empecé como Pancho López que fue que... A los 8 años empecé. Como mi yo loquito que muy así empecé como mejor. A muy corta edad mi loco. Y qué ha sido de lo más chusco que le ha pasado con sus fans? Porque como todos los luchadores tienen sus fans. ¿Qué ha sido lo más chusco? Aquí es una cosa. Aquí está mi esposa. Pero dentro de las idealidades. Éramos los canallas. Entonces no soy personado pero siempre he sido fiel a mi bandera. Entonces un día íbamos a luchar al gimnasio G2 los canallas. Y este... Y resulta que mi hermano iba a ver a una chava. Y no llega la chava. Vámonos pues vamos. Ya llegábamos y como mi hermano llevaba unas copas dice el doctor no sube. Y no subió. Entonces este... Yo estoy en el vestidor y empiezan a gritar fulano de tal fulano de tal y le dije ese es mi hermano. Le digo ¿qué pasó? Canalla le digo ¿qué pasó? Dice este... Ahí te hablan afuera. Bueno, entonces también salgo la máscara abierta. Y salgo y me dice el nombre el nombre de mi hermano le digo ¿qué pasó? Y agarra y me prende un besote que hasta la campanita me puso. Bueno, y después de media hora me dice no eres tú. Y le digo no. Dice ¿dónde está? Hay primera fila viendo la lucha de esos los chosco ¿no? Dice mi hermano ¿qué pasó? ¿qué pasó? De hecho algo nos comentó el caballero de plata que es bajando de luchar allá en Oaxaca que le hablan de los vestidores que salieron a firmar autógrafos y que así se le aventaron las chavas completas desconocidas y que las duraron a berluguear y a trastear. Sí. Sí, dice ¿no? Dice ha sido lo más chusco lo más lo más acasabroso ¿no? Porque te llega y gritar pues sí es hasta cierto punto chusco y pues ruboriza ¿no? Sí. En ese momento dice ¿profe lo más difícil que ha vivido usted en este tiempo? Lo más difícil en este tiempo lo más difícil en este tiempo pues conservar mi familia ¿ha sido difícil? Bastante ¿por qué? Bastante usted tiene una familia sólida tiene una gran esposa y yo creo que han estado caminando juntos de la mano por muchos años siempre pero ¿y ahorita pues tienen de las princesas ya tenemos cuatro rotoñitos hermosos? Son mi mi motorcito son los que me mueven si fuera por mí igual a lo mejor ya 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 le digo a Dios a la lucha es más hace tiempo ya ya le quería decir a Dios a la lucha ya empezaron a motivarme igual mi hielera que loco y yo ¿qué papá? y dije bueno pues ya vas aquí estamos en la batalla pero pues los golpes de la vida ¿no? no no sí pero sí sostener a la familia cuesta ¿no? cuesta no económico sentimental sentimental económico como sea va a ir bien me acaban de robar el carro ¿no? lo malo de ser ídolo no les digo y los vecinos oye ¿qué onda? ¿qué les interrogan? lo malo de ser ídolo ¿qué quiere? pues sí ¿verdad? ustedes me tienen aquí pero aquí ellos no entonces es que los del carro a lo mejor no sabían que lo material lo material ahí viene pero luego pues problemitas ¿no? que hay que hay que sacar adelante todo se puede claro que sí aparte tiene estos cuatro hermosos motores ¿no? cuatro hermosos motores y estas tres mujeres son los que me mueven que le han alentado día a día y la chiquita que no merece ni patá ni hijo ni por mi nombre ni nada Kille Kille con esa voz gruesa que tiene Kille me mata y la más ruda de todos la más ruda de todos me mata y mi hieloco pues es mi fiel escudero mi fiel escudero para todos lados en las buenas y en las malas ahí está y hemos vivido cosas fuertes mi hieloquito y yo una vez se me cayó como de de cinco metros de altura fuimos a luchar y se cayó por recargarse era un plafón falso y ahí viene girando lo bueno que ya habían empezado la lucha le cayó a un joven en la espalda una chava en las pedras y luego al suelo que si no ha sido que si no ha sido por eso luego lo metes el promotor que que no había doctor y que este si quieres manda traer una ambulancia pues mándala a traer pero que no yo la pago pues que si tú no quieres pues yo la pago pero te asaltamos la taquilla vas a ver y este y no si ya ya para eso cuando bajó me dicen Kille se cayó el hieloco pues que se pare no se fue hasta abajo y ahí voy por él ya lo tenía mi esposa en brazos y le digo a ver dámelo y le digo ¿qué? no vamos a luchar papá y me dicen pues ¿cómo crees? entonces íbamos en lucha de exhibición igual contra otro papá y su hijo y con perdón le digo ¿qué? no le vamos a romper su maraca al mayatín y dice sí papá sí y ya me lo subo y ya me empiezo a abrazar a tocar a ver que ¿dónde le dolía? no afortunadamente nada más fue el puro susto sí afortunadamente sí ya llegaron los ambulances paramédicos ya lo checaron igual y no todo bien afortunadamente todo bien pero sí hemos sufrido varias y también otras buenas ¿verdad papá? ¿quiere empezar alguien loco primero por el papá? no, no, sí salvaje salvaje un personaje exótico agarrido duro ¿qué cree que aprendió bien? ese chavo aprendió bien lo conocí cuando empezaba y andaba con la gallota también y luché contra él cuando empezaba pero con ganas de avanzar dije no, si van a avanzar si van a avanzar avanzaron y muy bien todavía hace poco fui al reclusorio a luchar y me tocó este la diva la diva que también aprendió que sí este me dejó un poco torcido del cuello y siempre estuve como unos 10 días de de la lucha también también los exóticos son fuertes sí eran frágiles pero no, frágiles no tienen yo conocí uno que decía cuando lo traían en jaque chich si soy este les decía los maricos no traigo en tal lado pero el hombre es como punto y los los sentaba hasta chicalaba como decían los chavos sí si, si no, muy bueno muy bueno la diva san mar sí pero usted es crudo técnico o cursi crudo técnico qué o cursi soy exótico y por último profe este cuál ha sido su lucha que más le ha dejado satisfacción sí la más grande satisfacción en su colección de máscaras aquí en tal no, tengo 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 la de bueno son de mis tiempos casi cuando empezaba o colcanes cabelleras pancho zapata o man cabelleras en las luces del revés este hubo un halcón parecido de halcón 78 todos ellos entonces acá otro halcón también tengo la máscara en el trofeo son varios pero creo que la mayor lucha que salía avante pero no fue arriba del río en un baño en un baño la bruja nació en un baño ah la brujita nació en un baño y yo la recibí mi mayor lucha mi mayor lucha mi mayor reto que yo que hago un doctor si porque este lleve lleve a mi esposa al hospital y este no, no, no salí ya después de las 6 de la mañana llévese y ahí nos vamos lo que pasó es que así ya sabemos si pero como era doctor una gran de cárcel de experiencia y nos vamos a entrar en la casa ay y ahí me dice mi mamá sabes que hijo llévatela porque se me va a llegar aquí llévatela y le digo bueno pues vamos ahí voy en el carro y le decía párate para que me paro decía yo hasta llegar al hospital ahí en la clínica 29 y ahí voy y llevo y si ahorita ya se le dijo que después de y me dice bueno del baño y le pude y le digo ¿qué pasó? no, siempre no le digo sabes que siempre se quita un abril y entra al baño de repente que escucho ahhh y dije ay el violador del hospital y digo oye entro así como como las cantinas digo ¿qué? está así sentado aquí y le digo ay y me acuerdo y si me meto la mano así de suplar en la taza y siento la coronilla de de la guish de la guish y digo hijo de si nace va a quedar en la taza y dije no lo voy a ver espérate y la caldo así que lo recuesto tantito y cuando la recuesto ahí viene sale la niña pero disparada piel gelatinosa resbalosa mucha agua una tripa que no dejaba de salir y sangre y yo ay ¿qué hago? ¿cómo no? gritaba un doctor ¿no estaba eso? pues la puerta así del hospital estaba así estaba una señora desgadita y yo estaba así estábamos los cuatro adentro o sea mi esposa las dos señoras yo y la niña y ella me dice este tranquilo señor vaya por el doctor yo le cuido a la niña y ya se la paso y ahí y 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 una madre pateó la puerta estaba yo calientito y y y este ahora la puerta sale tranquilo no pasa nada pero así se me aseguró como que andaba crudo pero pues era que estaba dormido el doctor por eso no lo podían despertar que lo agarro y como que no pasa nada ya salió en el baño como si que agarro que lo levanto y que oye que lo aviento el baño y y y y y y sacaron a la señora se bajaron a la gordita y le digo usted que hace aquí vaya usted métase órale y este y dice no es mejor vaya usted y voy y abro la puerta y me dice el doctor y las dije no hijole me daban ganas de golpearlo de matarlo dije pero si le pego quien las las cura no quien las atiende y hijole y en eso ya entra entran unas enfermeras no se y sale pero freya una niña y ya veo que salen todos menos como los pobres y yo era así y güey y más y está parado así pues ya estaba cansado así pero pobrecita este con las panas abajo todo y la tripa esa que no dejaba salir ahí estaba vacunado con una pinta de presión de hasta abajo le digo yo ahora que dice es que quieren que me suba ahí una camillota así hijole le digo dame chance y déjame yo poderoso vente y la cargo y la subo la camilla no tengo que taparla y tuve que quitarle la sábada a la camilla y ya medio la tapé y ahí va el camillero dame chance dime por dónde acá aquí a la derecha aquí a la izquierda y luego para pasar una puerta así chiquita y este no entraba y no podía ni el camillero ni el policía yo creo que los medios bajaron igual les maten que los avientaba yo no buscaba que me lo hiciera sino que me lo pagara ahí abajo en seguro y yo a la derecha para acá para allá y ahí aparece y sale la enfermera usted no tiene nada que estar usted se cae mi hija de su tal por cual porque así ya sabe se me queda viendo así se echa a correr y llega tranquilo que le pasa me terapio vomito y me sacó sacó otra vez ahí y agarra y este y ya me quedé ahí esperando ya le habló a mi hermano dice que pasó le digo así y ya sabe y se vuelve para allá y si el tío santo mi hermano y ahí llega y qué pasó esto y lo otro ahorita le hemos quedado y llegaban matrimonios iguales a mi hermanos que se iban a aliviar y no habría ni agarra con todo lo que daban y este y sale la policía que eso yo le tienen que atender los quejes también quieren que se aliven en el baño o qué no 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 y ya bueno ya pásale 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 y luego luego los presidentes se me quedaban viendo le digo no te enojes carnal se acaban de aliviar mi esposa en el baño y todos y el policía le dije soy yo pie trans nadie y ya ya sale dice familiares del canalla y este sí y se fue niña que ya sabemos que fue niña pero qué onda cómo están no cómo no pues al fin licenciado igual ya sabe o sea que ahí que eso lo otro sí ya empieza ahí y ya bueno ya ya la viste tranquilo todo va a estar bien y si todo todo estuvo bien pero esa fue mi mejor lucha su más grande y sorprendente lucha yo creo que jamás nada lo va a superar nada 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 sí porque el privilegio de tener usted antes que nadie entre sus brazos a su pequeña hija sí o sea que aquí en adelante soy partero a domicilio es killer.com .mx llame ya llame ya llame ya bueno profe tiene un evento próximamente invita a la gente sí el próximo domingo 3 de agosto a las 4 de la tarde estamos festejando los 8 años del Yeloco con una función extraordinaria donde estarán grandes elementos hay un torneo de mujeres un torneo cibernético de mujeres y una copa fiesta latina de hombres son 10 tercias en la lucha estrella van los hijos de los payasos Coco Azul Coco Amarillo Coco Rojo los Rayos Tapatío los Medievales los Bravos del Norte los Vaqueros Fatasmas Robo Man Robo Man Jr los Medis Mimo Yag el Canalla Ice Killer Dag Ravis Dag Ravis Jr mujeres La Hielera Yuca Brillo de Luna La Abogada Lady Boricua Lady Boricua Lady Sensación La Monster y muchas más que se me olvidan por lo pronto aparte dos luchas más tres luchas más una más que regala y el loco ha estado regalando no falten va a haber juguetes va a haber sorpresas para todos y el pastel y un pastel un pastel como de medio kilo para todos es un pastel grande donde casi siempre cada año procuro procuro hacerle una función de lucha y llevarles un pastel mínimo una probadita si nos llevamos están invitados no pueden faltar claro que si ahí vamos a estar presentes no pueden faltar en primera fila no podemos y recuerden que el yeloco está regalando cinco pasos dobles y las preguntas de la trivia son cuántos años cumple el yeloco cuántos años cumple el yeloco quién fue la que le hizo su alcancía a la yelera con quien trae tique ahorita y quiénes son las nuevas integrantes de la familia las luchadoras que estuvieron aquí presentes las chicas frías quiénes son las chicas frías que estuvieron ahí presentes así es muchas gracias profesor gracias a ustedes y un placer haberlo tenido espero que no se hayan aburrido ah no para nada esperamos que se repiten y disculpen si después de viejo se vuelve uno sentimental ah no al contrario qué bueno porque eso se trata esa parte es intimidades y yo creo que muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de entregar y compartir estos momentos el otro día el otro día llego al gimnasio Gloria y se me quedó viendo la gente porque llego pues con mis nietos mis hijas no recuerdo dónde andaban fueron fuera a escuchar la yelera el otro fue al compañero y yo con mis cuatro nietos de loco pues me ayuda y ahí llego cargando se me quedan viendo esa vez y le digo sí un gran rudazo arriba de reino un mandilón en la casa no otra cara de la moneda así es es la parte fuera del personaje ¿no? la parte humana siempre les he dicho hay dos clases de mandilones los que lo reconocen y los que lo niegan así es y qué bonito reconocerlo pues ya que nos queda y no lo digo yo lo dice la gente mire ese mandilón no es que sea mandilón es que es hogareño sí así es más que nada más que nada es eso bueno y unas palabras a su señora esposa por favor su digna compañera de don Maclaren está aquí presente mire aquí yo la veo su fiel escudera aunque no está siempre en todas las opciones de lucha pero aquí es su señora vieja ya te aguanté 30 años ahora tú te vas a aguantarme a mí ahora manténme ahora ya después de 30 años ya es justo y necesario ¿no? me casé a los 12 ya brinqué el 41 se casó a los 12 y 34 de carrera con luchador 46 no, no, no yo dije 42 bueno hay este que queda en el anónimo en el anónimo pero soy chavo la voz ya es de guardiantoso pero así es la voz del luchador sí la mayoría del luchador así así hablamos sí pero aquí una cuestión veo que todos los luchadores hablan así porque hay un efecto que la máscara hace que les presiona un poquito más la manzana ¿verdad? y en el caso de las mujeres que usan máscara completa también les presiona un poquito y se les hace más gruesa la voz ¿será por eso? sí yo siento que es porque subimos a luchar y siempre que bajamos lo primero que queremos es algo frío algo frío un refresco frío agua fría lo que sea una cerveza una paleta de hielo una paleta de hielo sí o no el hieloco siempre paleta de hielo no están pasaderos pero el hieloco se puede comer 10 paletas de hielo diario y no se enferta no porque tiene muy buenas defensas así es muy buenas defensas pues gracias por la invitación gracias profe por su presencia por su tiempo por compartiéndonos estas cosas tan personales y tan íntimas pues aquí estamos muchas gracias gracias a ustedes lucha libre mitos y verdades hasta la próxima